¡Suscríbete al canal! ¿Y qué hizo? ¿Nos siguen todas nuestras redes? Lo repetí, lo Yoli, dale de nuevo el nombre. Dale Horacio, así al pasar, dale. Horacio Rojas, Horacio Rojas, sí te lo digo así, mirá cómo te lo anuncio, bien por el hombre, que lo que hizo fue seguirnos en todas nuestras redes, arroba campeonesnet, porque siempre estamos publicando sorteos nuevos porque los queremos premiar. Así que gracias a Horacito y se va para hacer. Horacito, bueno, felicitaciones. Aquí está la Chevy Campeona 95, 96, 97. Miguel Paez te llama y te dice cómo hacemos para alcanzártela. ¿Miguel es el encargado? Miguel es el encargado. Ay, pensé que Brunito te lo llamó. No, no te llaman a Miguel. Bueno, nos vamos a ocupar del TC Pista, que habitualmente acompaña al turismo de cartera, una competencia muy entretenida, con la serie, la primera ganada por Andrés Jacos, la segunda por Germán Todino, y en definitiva el piloto de Concepción del Uruguay, Agustín de Brabanderes, fue quien se impuso saltando del tercer puesto al primero tras la penalización. Linda maniobra del muchacho, pasando a dos contrincantes y haciéndose su primer triunfo. Así que muy bien por ahí. Andrés Jacos largó desde el último lugar porque rompió el motor y terminó en el sexto puesto. En un ratito repasamos el campeonato del TC Pista, que vuelve a correr el 29 en Concepción, en Concordia, perdón, el 29 en Concordia. El 29 en Concordia, y de paso Termas. Gracias. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. Edman en internet edman.com.ar Una carrera muy entretenida brindó el TC Pista en Centenario Neuquén en lo que fue la segunda presentación de la temporada 2020. Germán Todino y Santiago Álvarez compartían la primera fila de largada. Detrás venían Marcos Landa y Agustín de Brabandere. Y vaya que ya desde los primeros metros, miren ustedes cómo se peleaba por quedarse con la victoria o por quedarse con algún escalón en el podio. Fue muy bueno el espectáculo que presentó la telonera del TC en el circuito patagónico. Con un día agradable y un buen marco de público porque se superaron las 20.000 personas. Todino buscaba la revancha de lo que había sido victoria en pista pero posterior exclusión en la técnica en la competencia de Viedma. Y vaya que pudo redondear aquí un gran resultado. Se iba a venir este incidente que ocasionaría el ingreso del auto de seguridad. Y miren lo que pasaba en el relanzamiento. Todos buscaban la punta. Landa parecía que se quedaba con ella pero el uruguayo se iba de largo. Y saltaba a la primera posición Agustín de Brabandere. Que hacía 2 por 1 porque también lo dejaba atrás a Germán Todino. Que más tarde empezó a lidiar de lo lindo en la lucha por el segundo puesto con Santiago Álvarez. A raíz de esa situación se afirmaba delante de Brabandere que no había estado presente por una cuestión presupuestaria en la primera fecha en Viedma. Y en este su reencuentro con la categoría lograba su primera victoria. Sobre el final se iba afuera Hernán Palazzo que será piloto Toyota en Super TC 2000. Y top race para De Brabandere en la victoria. Segundo Germán Todino. Tercero Santiago Álvarez. Iribarne. Krujoski. Londero. Mario Valle de la Iglesia. Y a Muchiut y Candela los 10 primeros. Iribarne es el puntero del campeonato. Largamos cuarto. Bueno, tuvimos también aprovechar que Jaco se retrasó por un tema de motor. Y bueno, después las carreras se fue dando. Estuve muy concentrado siempre en aprovechar los lugares fuertes que son las largadas. Y aprovechar la patada del Ford. Tengo un motor muy bueno. Bueno, también aproveché la maniobra entre Landa y Todino. Lo pude pasar también muy bien a Santiago en el relanzamiento. Todos me respetaron muy bien. La verdad que tanto Santiago como Germán me respetaron en la largada. Eso hay que destacarlo. Da gusto correr así con chicos que se respetan, que se puede hacer maniobras y que se puede avanzar. Así que bueno, estoy muy contento. Una vez que hice ventaja con Germán y vi que se venían peleando con Santiago, traté de cuidar el auto por si entraba algún pescar o algo para tener un poco de resto en el final. Y bueno, la verdad que así se dio. Cuando vi que en un momento Germán se me acercó, traté de exigir un poco más. Pudimos volver a estirar la diferencia y bueno, eso me tranquilizó para la última vuelta. Landa se llevaron cachitos, nos rozamos los autos. Y después bueno, Agustín agarró las dos succiones de los dos Torino, que es mucho. Así que nada, felicitarlo a él, a Santi. Creo que hicimos una linda carrera. Tenía más autos que de Brabandere, pero no más motor. No lo podía agarrar en las rectas, me hacía diferencia. Y después, bueno, la curva se me complicaba. La primera fecha se nos escaparon los puntos que fueron fundamentales. Eran 47 puntos que valían oro para lo que es el campeonato, ¿no? Así que ahora tenemos una fecha menos de lo que va a ser el 2020. Y nada, encararlo, vamos en busca del campeonato. Interesante ahí, peleando, prendidito. En algún momento parecía que podías con Todino. Estuvo bueno. Obviamente lo respeté todos los tiros que me le tiré. No pude, hice todo lo posible, pero obviamente siempre es bueno sumar. Prioricé eso antes que un buen resultado. Así que nada, muy contento. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños. Y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Bueno, Iribarne sigue siendo el líder del campeonato del TC Pista. Había ganado en la fecha de Viedma. Segundo lugar, Jacos. Está a 14 unidades. Y también tiene Álvarez, que es la misma cantidad de puntos que Jacos. Está a 14 puntos de Iribarne. TC Pista que vuelve a correr el 29 de marzo en Concordia. Ahí está. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del TC 2000 y su presentación en Altagracia, Joli. En la provincia de Córdoba. Pero antes, como siempre, les vamos a recomendar. Campeones Radio. Claro. Meta, meta. Se tienen que descargar la app en sus dispositivos móviles para que los acompañemos a donde quiera que vaya. Porque si viajaste, acompañamos, obviamente. Te cuento que usa muy pocos datos. La tenés en tu dispositivo móvil y allí te acompañamos. Campeones Radio. 24 horas de la mejor música y toda la información. Ahí están, de automovilismo. Ahí está. Bueno, Matías Calavero fue quien se impuso este fin de semana con el TC 2000. Pocos autos, tan solo 12 unidades, se hicieron presente. Ganó el piloto cordobés de Colazo. Y segundo lugar quedó para Eugenio Provence. Eugenio Provence, tercero, Fagundo Maikess. Y bueno, se puso en marcha, como siempre, en Altagracia. Lo vemos. Dale. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. Matías Cravero consiguió un triunfo contundente en la fecha de apertura que el TC 2000 llevó a cabo en el autódromo Oscar Cabalén de Santa Ana, en Córdoba. Fue un dominio total de quien maneja uno de los autos alistados por Javier Ciabattari para conseguir el primer triunfo de la temporada con el Citrón C4, luego de las 30 vueltas al circuito 1, es decir, el más pequeño. Cravero sostuvo el liderazgo sin apremios y estableció claras ventajas sobre sus rivales en una prueba que no tuvo neutralizaciones. Eugenio Provence, su escolta, arribó a más de dos segundos con el Corolla y Facundo Márquez fue tercero con el Fluence. Más atrás arribaron Tomás Singolani, Gastón Cabrera, Guido Mojia, el uruguayo Rodrigo Aramendia, Felipe Barrios Bustos, Santiago Ventana, Víctor Cornejo, quien ganó el sprint sabatino, y Javier Esguncio. El gran andar del auto alistado en falda del Carmen le permitió a Cravero alcanzar su segunda victoria en la especialidad. Campeones en la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en Neuquén. Todos los detalles y las mejores fotos de la segunda fecha del año. Fórmula 1, las últimas novedades antes de la apertura. Turismo Nacional en Bahía Blanca con el triunfo de Santero. Pechito en Austin, TC Pista, TC Mouras, Rally y mucho más. Doble lámina de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Oleela, en el nuevo formato digital. ¡Gracias! ¡Gracias!